¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Uh, uh, uh! ¡Y échale, primo! ¡No se va a reajar! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Cómo bailan! ¡Y el chiflí de los hombres! ¡Y el chiflí de los hombres! ¡Y el chiflí de los hombres! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito, guállate Cajahuaco! ¡Qué bonito, guállate Cajahuaco! ¡Amigos de Atlantesco! ¡Amigos de Tepetita! ¡Bienvenidos! ¡Y el chiflí de los hombres! ¡Y el chiflí de los hombres! ¡Milio! ¡No te me quedes diciendo! ¡Echale la duda! ¡Mamelo Marcelo! ¡Bueno más! ¡La trompeta de Santo Ruiz! ¡Fuera bonito! ¡Fuera bonito! ¡Uy! ¡Ese es la tambora! ¡Fren Ruiz Jr. ¡El platillero! ¡Eres un Beto Ruiz! ¡El bujarra! ¡Sí, señor! ¡Fren Ruiz! ¡Fren Ruiz! Venga bailando, primo Júmpale, júmpale Júmpale, júmpale Júmpale, júmpale Ahí quedó este bato de melodía Se llamó la abeja loca, los aplausos Hoy nomás Para que baile sabroso el zapate Y ahora El líder de la banda Río Guasmeca para ti Bailando, bailando Y así se va la emisión de Teca, ¿está guapo? ¡Vamos, vamos! ¡Eso me gusta! Todos a bailar, todos a bailar, mi gente bonita, ánimo, ánimo Para los muchachos de la agrupación Miscali Vamos a bailar en la rocha Así se va, así se va la emisión de Teca, ¿está guapo? Así se va, así se va la emisión de Teca, ¿está guapo, primo? Sabroso, sabroso, sabroso Sabroso, sabroso ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡No se me reje, primo! Y así se me canse Saludos a los amigos de la agrupación Ángel del Cielo Que se ha encantado para todos ustedes Ángel del Roberto Mujica Amejos de Monterrey Amejos de Guadalajara, Jalisco Ángel Motilso Ahí quedó los aplausos Entonces, ¡juidas! Y para que siga, ¡velando! ¡Vamos a hacer la pista! ¡Vamos a hacer la pista! ¡Vamos a la gente que nos acompaña de Citran! ¡A amigos de Teisco! ¡A los amigos de Cese Campo, familia! ¡Espinoza! ¡Familia Barragán! ¡Presente! ¡Bresa noche! ¡Qué bonito, qué bonito bailar, mi gente! ¡Uy! ¡Apatele, primo! ¡Echale, échale, échale! ¡Echale! ¡Familia Barragán! 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 Con nuestro amigo Toño García También agradeciendo al ingeniero Tito San Pedro Gracias por grabar nuestro video musical en vivo Muchísimas gracias Sigue la pasándole mojón esta noche A los amigos de Río Huastica ¡No grabar! ¡Sigue bailando! A los amigos de Huastachahual De Osoroma, Camila Reyes A los amigos de Río Huastica Los Cachitos El señor Samuel Reyes y la esposa ¡Siga bailando! ¡Siga bailando! A los amigos de Río Huastica A todos ustedes En esta noche A los amigos de Río Huastica A los amigos de Río Huastica ¡Miguel Lozano! ¡Ahí está el chale! ¡Marcelino Ruiz! ¡El líder! ¡Muchísimas gracias!